Muy alto en el cielo, emprenderemos el vuelo hacia arriba, siempre más. Sky Dancers a volar, Sky Dancers a volar, llegaron para proteger, están aquí. Si la reina cielo llama, con su magia nos reclama, y partimos a salvar. Sky Dancers a volar, Sky Dancers a volar, llegaron para proteger, están aquí. Sky Dancers Hoy les ofrecemos duro golpe. ¡Aquí viene! ¿Estás seguro de que es buena idea? ¡Ja ja ja! ¡Claro que es una buena idea! ¡Es una excelente idea! Espero que no te arrepientas ahora. Slam, ¿eres tú? No sé qué está sucediendo con Slam. Anda en muy malos pasos desde que se juntó con Brando. ¡Todo listo! ¡Hora de hacer que Angélica resbale! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué juego tan desagradable? ¿Le hicieron al piso encerarlo al máximo? Cuando lo sepamos enviaremos un fax. Oigan tropas, esos jueguitos deben terminar. Es tiempo de bailar. Era tiempo de bailar hace una hora. El mundo no funciona a tu antojo. Angélica, cariño. Tanta tensión hará torcer esos hermosos y tiernos músculos. Ya se torcieron gracias a ustedes dos. Pude romperme la pierna cuando resbalé. Tu problema es que no tiene sentido del humor. Te ves muy bella cuando te enojas. ¿No te lo habían dicho antes? Cuidado con tu mano, Brando. ¡Ya basta de tanto juego de manos! Abran paso y preparen sus oídos porque este nuevo disco los pondrá a volar. Observen, amigos. ¿Quién te puso a cargo de la música, Slam? ¿Qué podría decirte? Soy el tipo indicado para estar a cargo, además de ser el mejor DJ de la Academia Celestial. Ya he tenido suficiente. Esto es un estudio para ensayarnos a un club de comedia. ¿De verdad? Esos pasos parecían chistes para mí. Estoy con ella. ¿Y tú, Breeze? Yo me largo. Me voy con el viento. Malhumorados y evasivos. Oye, no sé por qué andas con gente así. ¿Estás completa y absolutamente sin posibilidad de error 100% seguro de que eso es lo que Clónico pidió? ¡No te la daste! ¡Esa bola de pelusa me arañó! ¡Excelente! ¡Ahora sí tenemos todos los ingredientes necesarios para hacer mi pequeño experimento! ¡Señor Sloane, habla Brandon! Sí, todo va de acuerdo al plan Solo recuerde nuestro trato, ¿bien? Tenemos problemas Cielo quiere vernos en su oficina y pronto Oye, no es gran cosa Solo déjamela a mí Debo irme, te llamo después, papá ¡Ay! En solo un momento veremos si mi noción para esta próxima será lo que ha de ser ¿Qué es esto? Otro fallo más Lo asumo, lo asumo Parece que mi experimento se volvió humo No está, ¿dónde puede estar? Estaba justo enfrente para poderlo mirar He tenido conocimiento de que ustedes han estado molestando a los demás estudiantes Desplegando una conducta impropia ¿Impropia? Ellos son quienes molestan Nosotros solo bromeábamos, Cielo Eso es todo Si no podemos reírnos de nosotros mismos Entonces creo que algo anda mal con toda la sociedad y el mundo en el que vivimos Muy gracioso, Brandon No pareces entender lo serio que es esto Has estado molestando las clases por varias semanas Quiero que dejes de hacerlo Hay cosas que son inevitables Es decir, no nos expulsarás si continuamos haciéndolo Esto no es una broma Si siguen así, podría hacerlo ¿Ah, sí? Expulsarás a los dos mejores bailarines de la academia Eso sí es una broma Es el mejor chiste que he oído Mi mamá me hará trizas cuando se enteré de que hice que Cielo me expulsara de la academia No te preocupes No importa tanto Acabo de hablar con Sloan Es el director de la escuela de artes donde yo estaba Y nos espera con los brazos abiertos Vamos, amigo El camino a la fama nos espera Sin desvíos Sin paradas Escucha Las cajas de música ¿Música? ¿Qué música? No, no Quiero decir que no podré escuchar música cuando mi mamá se entere de todo esto Por el poder que tengo como soberana del reino alado Llamo a mis Sky Dancers para defender mi reino Sí, ha de ser ¿De mí? Depende En un instante estaba allí Cuando miré de nuevo ¡Pum! Había desaparecido Y mientras tanto no me di cuenta de nada en lo absoluto Molino Molino, Batuta ¿Qué es lo que quieren? No pueden pasar por allí ahora ¡Vamos! No te preocupes, reparador Estamos tras la pista de tu pócima Tengan cuidado, amigos El futuro depende de las manos en las que mi pócima esté Los tengo La patrulla canina está encerrada Y esperen que sepan lo que Clórico tiene en mente para ustedes ¡Sí! Mi querido Brandon Estoy muy feliz de que hayas vuelto a mi instituto de arte Te extrañé, muchacho Llamo, estoy seguro de que aquí te sentirás a gusto Creí oírte decir que sería gratis, Brandon Me parece que este lugar es muy caro Sabes bien que lo bueno tiene su precio, Llamo No debes escatimar esfuerzos Bueno, comparado con la Academia Celestial, este lugar es mucho mejor, ¿no? O debo decir mucho peor No encontramos ni una sola pista Tal vez Molino y Batuta lo logren Pero quién sabe dónde están Mis hermosas mascotas siempre están tras la pista de algo La pócima de llama de reparador Fue solo el primer paso Es hora de ejecutar la segunda fase de mi diabólico plan Vayan al palacio, perritos Y no vuelvan sin su hueso Es decir, la piedra torbellina ¡Alto! ¡¿Quién anda allí?! Podría jurar que vi a las mascotas de cielo ¡Gracias, idiotas mascotitas! En verdad que son los mejores amigos de un loco Bueno, cielo, parece que el dominio del reino lo tienen unos perros Tener aquí a alguien con el talento de Slam hará mi escuela muy famosa Por no decir rica Por todas las donaciones que recibirás Y hablando de dinero Creo que tenemos un trato ¡Oh! Ha valido cada centavo el hecho de que hayas sacado a Slam de la Academia Celestial En verdad hiciste tu parte Ahora es tiempo de que haga la mía Siempre cumplo mis promesas ¡Yo también! Parece que ustedes dos se han burlado de mí ¡Oh! ¡Y tú, pelirrojo! Si alguna vez vuelvo a verte Te prometo que bailaré en esa cosa arriba de tu cuello que llamas cabeza, ¿entiendes? La piedra torbellino no ha sido encontrada, su majestad Me mantuve vigilando toda la noche, reina cielo Lo juro, nunca abandoné mi puesto Excepto, bueno, cuando pensé que vi a sus mascotas reales Pero cuando me acerqué no había nada, mi reina Molino y Batuta podrían tomar un hueso Pero no creo que roben la piedra torbellino Ciudadanos, tengo un anuncio oficial que hacer La piedra torbellino tiene nueva casa En la mano de Clónico El poder es solo mío Libera a Molino y a Batuta inmediatamente Tus preciosas mascotas son libres de ir a donde quieran Sí, excepto por una cosa Han sido hipnotizados Soy el nuevo rey al lado Y esta es su nota de desalojo Ahora salgan todos del palacio No saldré de aquí sin pelear Así que te reto a un duelo por el trono Clónico ¿Un duelo? Qué estúpido Acepto el reto Pero quiero todo el reino alado como testigo de tu derrota Envía el mensaje a todo lo largo del reino Nos vemos mañana al mediodía Siento haber fallado, reina cielo En verdad, quiero regresar a la academia como especialista Qué horror Los Sky Dancers están en el cielo en una misión Y yo aquí en el suelo ¿Y si me necesitan? Si ha de ser, de mí depende Si ha de ser, de mí depende ¡Uy! ¡Oh! El dispositivo de hipnosis de Clónico Obviamente funciona para atentar a los caninos Ahora, si puedo espiar un poco Podría revertir el proceso para nuestro beneficio ¿Saben? Como Molina y Batuta salieron del palacio Se reunieron con Clónico y regresaron tan rápido Clónico debe estar muy cerca Tienes razón Y si podemos encontrarlo Antes de que comience el duelo El reino alado tendría esperanza Oigan, esperen Tic-toc, tic-toc El reloj está corriendo a cielo No llegues tarde a tu cita con el destino Ay, siempre quise tener un perrito para mí Para jugar con él, torturarlo Dame el lavador de cerebro a mí ahora ¡Ay! ¡No! Es mi turno de jugar al amor Ahora alcen sus orejas y háganse los puertos ¡Ah! ¡Es muy gracioso! Esto es trabajo para mí, Camila Yo tengo la llave para entrar ¡Oh, Dios! Clónico no bromeaba Ahora entiendo cómo hizo para que los cachorros le obedecieran ¡No toques eso! ¡Te lo abierto! ¡Oh! Con un poco de presión aquí Y otro poco de presión allá Creo que podremos hacer este duelo un poco más justo ¡Oh! Por favor, reina cielo No hay posibilidad de que Benza a Clónico Tiene bajo su control la piedra Torbellino Será destruida No podemos dejarla arriesgar su vida Si ese es el precio del reino alado Entonces será Estoy lista para defenderlo con mi vida Lo siento mucho Los desperté a todos Sé que llegué temprano Pero estaba muy ansioso de ver su derrota Y no podía esperar más Querida cielo Pareces haber visto la luz Te sugiero que te rindas Nuestro crítico héroe del Hip Hop ha vuelto ¡Turbio! ¿Estás loco? ¿Qué haces? ¡Devuélveme la piedra! ¡Obedece a tu amo! ¡Qué parador! ¡Ese ná... No esta vez, Sky Dancer ¡No esta vez! Debemos rescatar a Brice Por el poder que tengo como soberana del reino alado Le pido a mi Sky Dancer que defienda mi reino Esto es lo que yo llamo trabajo de equipo ¡No! 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 Clónico está completamente bajo mi control Cada centímetro de él En cuerpo y alma ¡Qué bien! ¡Muy bien! Cielo y los Sky Dancers han salvado el día Ahora tú, Clónico Vuela muy lejos Oigan, amigos Ese Brandon y yo hicimos... Bueno, lo que quiero decir es que... Si quieres decir que lo sientes Eso no justifica la forma en que actuaste Nos decepcionaste, Slam Se supone que somos amigos Lo sé, Jade Fui un estúpido Lo admito Yo... Yo... Solo espero que me perdonen, ¿sí? Al parecer, Molina y Batuta no fueron los únicos que fueron hipnotizados ¡Brandon también sabe lavar cerebros!